Hoy, 3 de octubre de 2013, se cumplen 87 meses tras el accidente de metro, con 43 muertos y 47 heridos. 84 concentraciones ya, 84, denunciando que no se han asumido las responsabilidades. Vamos a empezar, como siempre, con 5 minutos de silencio, en memoria de todos los afectados, pero hoy vamos a pedir vuestra colaboración para hacer una llamada a la justicia. Sabéis que las pasadas semanas, hace dos semanas, la jueza Nieves Molina, titular del juzgado número 21, se pronunció sobre la no apertura de la causa de investigación. Hoy queremos hacer esa llamada de atención y queremos pedir vuestra colaboración para que os tapéis los ojos durante los 5 minutos de silencio, como símbolo de que queremos una justicia ciega. Pero no ciega para no ver a las víctimas o no ver las pruebas ni las evidencias, sino una justicia ciega que no distinga humildes de poderosos y que no se deje influenciar bajo ninguna forma de poder, ni económico ni político. Así que os pedimos hoy esta pequeña colaboración. Empezamos los 5 minutos de silencio. Hace un par de semanas, Nieves Molina manifestó su decisión de rechazar la petición de la Fiscalía de reabrir la investigación del accidente, por considerar que estos datos nuevos no hubieran cambiado las conclusiones del perito. En cambio, el propio perito dice que estos datos que FGV Metro Valencia no le facilitó, eran necesarios para la realización de su informe pericial, para determinar si existían fallos estructurales en la UTA 3736, como deficiencias en las ruedas, lo que le llevaba a descarrilar, o fallos en el sistema de frenado. También para aclarar el motivo del desprendimiento de los cristales. Una nueva pericial hubiera determinado si el estado de la unidad siniestrada pudo ser un factor a tener en cuenta en las causas que produjeron el accidente y serviría para determinar qué personas pertenecientes a Metro Valencia debieron adoptar las medidas necesarias para garantizar que la unidad siniestrada circulara con plenas garantías de seguridad. Pero Nieves Molina, arrogándose el papel de perito y sin practicar una sola diligencia, insiste en defender que el accidente ocurrido el 3 de julio de 2006 fue a consecuencia del exceso de velocidad y que lo hecho, bien hecho está. Aunque la actuación del juez instructor del accidente de Galicia la dejen entredicho. El mantenimiento de una feroz negativa a la instrucción no favorece a nadie, ni a la justicia ni a los destinatarios de la función jurisdiccional. Lo que con el paso del tiempo se ha desvelado, las nuevas declaraciones del perito, el direccionamiento de la comisión parlamentaria y un largo etcétera, hace que fluya de modo natural la convicción que la negativa judicial a la investigación sobre el accidente del 3 de julio de 2006 no es una solución justa. Y eso puede percibirse como un insulto a la dignidad, no solo de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio, sino de toda la sociedad. Y eso es lo que denunciamos hoy en esta plaza. Y así será hasta que se haga justicia con los 43 fallecidos y 47 heridos del accidente. Y con toda la sociedad. Así será con vuestra ayuda. Gracias por estar aquí. Seguimos esperando respuestas. Os voy a contar las novedades del caso del Metro. Como sabéis, después del pacto del auto de la no apertura por parte de la jueza, ha habido actuaciones, tanto por parte de Fiscalía como de nosotros. En nuestro caso, hemos recurrido la nulidad de esa no apertura ante el mismo Tribunal 21. Lo que hemos alegado es que no se puede cerrar una investigación cuando todavía falta por parte de la jueza que nos dé información sobre esa causa. No correspondería a todos los pasos legales que habría que dar antes de pronunciarse sobre la apertura o no apertura. Y que por otra parte, abrir la posibilidad de si se está aportando nueva información que se cuestione por qué se tiene que investigar en el mismo Tribunal número 21 y no se abre la posibilidad de que sea otro juzgado con ojos nuevos quien tenga que decidir sobre la instrucción del caso. Por parte de Fiscalía, sin embargo, han optado por recurrir directamente ante Audiencia Provincial en un auto muy potente que valoramos muy positivamente desde la asociación. Un auto muy potente, pero donde simplemente lo que se está pidiendo es que se investiguen las pruebas nuevas. Porque desde la asociación, todo lo que estamos pidiendo durante estos siete años no es otra cosa más que que se investigue. No estamos reclamando culpables, no estamos reclamando pernas de cárceles para nadie. Lo único que queremos es una investigación. Hay indicios de delito, hay ocultamientos de descarrilamiento, desapareció el libro de averías, hay un informe que dice que las unidades estaban obsoletas, hay informes que recomiendan que se pongan unos sistemas de seguridad más elevados. Investíguenlo, investiguenlo y luego nos cuentan de quién es la culpa. Pero no nos digan que el responsable es el conductor sin haber hecho antes una investigación digna. Estamos pidiendo tanto una investigación a nivel judicial como evidentemente una investigación. Estamos pidiendo una investigación judicial y algo pasa, quería contaros, gracias. Algo pasa cuando se produce esa rotura, ese trencamiento entre la justicia y la sociedad. ¿Cómo puede ser que unos ciudadanos percibamos claramente que se ha producido un delito y la justicia no quiera ni siquiera sentarse a investigarnos? Algo pasa y algo no va bien cuando la justicia no da soluciones. Una de las cosas que no entendemos del auto de no apertura de la jueza es que reconoce que FGV ocultó información sobre los descarrilamientos, pero pese a eso no emprende ninguna acción, ninguna actuación judicial contra FGV, simplemente da la tacha como de una conducta reprochable. ¡Qué malos son! Por nuestra parte, hemos presentado esta mañana un escrito a FGV que ante el reconocimiento por parte de la autoridad judicial de que ha habido un ocultamiento de información en una causa judicial, que se cese a los responsables de haber ocultado esa información. Como ha dicho Rosa, ayer en el Pleno de las Cortes los tres grupos de la oposición presentaron por enésima vez una solicitud de apertura de la comisión parlamentaria y por enésima vez el Partido Popular cerró la posibilidad con su mayoría absoluta. ¿Hasta cuándo, señor Fabra? ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita para convencerse de que esa comisión parlamentaria fue un engaño? ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Simplemente quería agradecer desde aquí una vez más también el premio importante que el periódico Levante nos coincidió la semana pasada, un premio importante a la trayectoria de la asociación durante estos siete años y una cosa que se mencionó durante esa gala y durante la lectura que hizo el subdirector del periódico, elogiando la actitud que había tenido la asociación de víctimas del metro durante estos siete años y cómo era justo que por parte de los periodistas reconocieran esta actitud y ejemplares, sobre todo en un sitio donde Valencia, donde continuamente están saltando en los medios de comunicación actuaciones tan poco ejemplares por parte, sobre todo de los políticos. Y es que es verdad, ¿cuántos de nosotros, hablando con amigos de fuera, estamos un poco también ya cansados de que Valencia se identifique con Nos, porque aquí tenemos Nos, tenemos Gürtel, tenemos a Carlos Fabra que por fin hoy se sienta al banquillo después de muchos años, pero es que eso no es Valencia, eso no es Valencia, eso simplemente es un poder político que ha abusado de la confianza de sus ciudadanos, unos ciudadanos que quizá han estado muy dormidos a la hora de exigirles actuaciones. Pero Valencia somos nosotros, Valencia es la asociación de víctimas del metro, sois todos los que estáis aquí en la plaza y es muchísima gente que antes de nosotros en diferentes colectivos han hecho todo lo posible por hacer mejor esta ciudad y esta comunidad. Hay gente que salvó el parque del Botánico, hay gente que ha salvado el barrio del Cabañal, hay gente que lucha todos los días por conseguir unas ayudas de la dependencia. Hay un colectivo de afectados de hipotecas que ha dicho basta ya, está el 15M muy activo desde el principio, perdona si me olvido algún colectivo. Hay muchísima gente haciendo una Valencia, los yayo flautas, gracias. No me lo tengáis en cuenta si me olvido algún colectivo. Y hay millones de ciudadanos anónimos trabajando día a día en su puesto de trabajo por una enseñanza, una sanidad, una empresa pública, una administración, una empresa privada que cumplen todos los días con lo que se supone que hacen los buenos ciudadanos. Y que no se merecen, unos ciudadanos que no se merecen, que se merecen que los políticos nos representen y no nos avergüencen, que es lo que está pasando últimamente. Y en nuestro caso, nos merecemos un gobierno valenciano que por fin dé la cara y haga una comisión parlamentaria ante una tragedia del metro que ni siquiera se ha atrevido ni a mirarnos a la cara ni a enfrentarse a qué es lo que pasó ese día bajo los trúneos del metro. Y aquí estaremos el próximo 3 de naviembre, trabajando para que eso se consiga. Porque tampoco olvidéis que si tenemos estos políticos que nos avergüenzan es en parte porque se lo hemos permitido. Porque durante mucho tiempo hemos estado mirando... ¡Sí se puede! 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 Simplemente volvernos a despedir con ese espíritu, con el espíritu de que juntos podemos y que sí que se pueden cambiar las cosas. Y el 3 de noviembre estaremos aquí reclamando una justicia que dé soluciones y un gobierno que nos represente en verdad vergonzarnos. Gracias, os esperamos. Hasta el 3 de noviembre. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan!